Música Yo me miraba así y digo bueno la cuestión es que había una atracción que ustedes no se imaginan Luego le digo yo era casado y nos hicimos un arreglo que nos íbamos a ver Me acuerdo yo que fuimos a un hotel Tratamos de estar íntimamente Y cuando estamos en ese terreno ya tan comprometedor Lo menos que yo pensaba era que esa joven era señorita Virgen En esa época una virgen tenía un valor moral que ustedes no se imaginan Eso era un compromiso de todo el tamaño Y cuando yo descubro que esta muchacha es virgen Estando ya nosotros en una cama de una habitación de un hotel Yo digo bueno Siendo yo un hombre casado y con hijos Oiga me lo pensé así Y digo no espérate Son cosas que no es cualquier hombre que se frena Y quizá piensa como O reaccionó o pensó como yo lo hice en ese momento Yo dije no Yo no puedo dañar a esta jovencita Que le puedo prometer Me voy a meter un problema Y así fue No la dañé Disfrutamos el momento Ella quería eso Pero yo dije no No Hay que pensar Que va a ser mañana Luego le digo No todo el mundo piensa así La cuestión fue que después Cada cual por su lado Después nos vimos en la calle Donde yo diría Como si no hubiera pasado nada Y eso pasó muchas veces Disfrutaban pero yo nunca la dañé ¿Qué sucede? Que la tía Pensaba que sí Estábamos en algo de verdad La llevó al médico legista Eso me lo contó la muchacha Después toda la historia Y el doctor le dijo Después de examinarla La joven Le dijo a la tía Míreme señora Usted tiene que pedirle disculpas A esta jovencita Esta jovencita es virgen La tía ¿Cómo? Sí Digo es virgen Si usted quiere Mándela a otro sitio Me paga mi consulta Pero usted la puede llevar A otro sitio Para que ustedes sepan Ustedes se imaginan Que yo ¡Oh! ¡Hombre! ¡Wow! ¡Bru! Hubiera dañado Esa jovencita Que en el lío Que yo me hubiera metido Después Ya yo viajé Ya ella creció un poco más Y nos volvimos a ver Nos volvimos a ver Ya era mujer Y me dijo Yo siempre quise que tú fueras el primero Y pasó lo que tenía que pasar Pero eso es para que ustedes vean Que hay momentos En la vida Donde usted no puede pensar O disfrutar solamente el momento ¡Oh sí! ¡Qué bien! ¡P'alante! ¡Pah! ¿Qué va a pasar mañana? Cuando usted ha hecho Una decisión Ha hecho un hecho Por una decisión inmediata Emocional Sin pensar las consecuencias Y esto se aplica a todo Señor Yo tengo tantas cosas Que contarle a ustedes Porque yo sí Yo sí andé la vida Discretamente Pero andé la vida La disfruté Muchas carreras Que me dieron también Hombres celosos Maridos celosos Y todo eso Pero Como les digo a ustedes Como les digo a ustedes En un momento determinado Cuando van a tomar una decisión Van a hacer algo Piénselo bien No se dejen llevar por la pasión El momento La emoción Que si estoy medio sabroso No Porque mañana Viene ahí Por eso les digo A ustedes No se comprometan tanto Con un momento determinado Un momento determinado No Si usted va Hacer algo por ahí Íntimamente Ah Pero que esto le quite emoción Al asunto Me voy así Pelado Pelado Use su preservativo Estamos hablando de lo sexual Para que No vaya a haber un embarazo No deseado Y ahí vienen las consecuencias Porque usted tiene que Tener obligación Después Con Con lo que ha hecho Siempre Busquen detrás El pasado Para tomar Una buena Decisión En el presente De eso se ha tratado Estos tres capítulos Los dos anteriores Además esta es la conclusión Y usted verá Que nunca va a fracasar En la vida Nunca Habrán algunos fracasos Porque todo el mundo Tiene Diferente escenario Mi escenario Ahora No es El mismo De usted El Escenario Mío Ahora No fue Mi mismo Escenario Anteriormente En mi juventud Llenas de emociones Vida Ahora yo voy Con cuidado Hasta cuando camino Cuando sueño Voy con cuidado Hasta cuando Mastico Voy con cuidado Y de eso se trata La vida Como dicen los viejos En nuestro campo Los tropezones Hacen levantar A los pies Yo me recuerdo En mi pueblo Caciqueño Cacique de Monteplata Que había una carolina En el parque Y los viejos De esa época Hacían una ronda Como hacían los indios Y comenzaban A hablar historias A darnos consejos A nosotros Los jóvenes Del cacique Y eso pasa En muchos pueblos Todavía hay Campo adentro Que los viejos Le dan consejo A uno Y valen mucho Entonces Creo que tiene sentido Siempre pensar Fríamente Un momento O detenerse Decir Oye me voy a comprometer Tanto Con este momento Que después Me esté Haciendo la cabeza En un futuro Y podríamos Podríamos Extender Este capítulo Mucho Mucho Pero prefiero Ser un poco Corto Tengan cuidado Señores Cuando tomen Una decisión Nunca La tomen A priori Impulsivamente Porque Puede Fracasar De fracasar Señores Si yo no Lo quiero Tendrá Sus tropezones Como todo el mundo Nadie Perfecto Ningún escenario Perfecto Pero Les puede ayudar Tener cuidado En lo que se involucren En un momento determinado Ya sea Política Esto Lo que sea Buenas noches Suscríbase a mi canal Rafael Heredia Rafael Heredia El hijo de Mazina El casico de Monteplata Los quiero mucho Bendiciones Dios es amor Gracias